Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos súper bien, ahí tranquilos en casa, cuidándose, teniendo muy buena salud. Venimos hoy día un poquito más atrasados, va a ser así la próxima semana también. Les recuerdo que la próxima semana es la última semana que estamos aquí entregando estas clases virtuales para todos. Vayan uniéndose. De todas maneras les cuento que estas clases van a quedar en el IGTV de Padre Pilates por si quieren alguna vez de nuevo hacerlas o empezar. Desde la clase número 1 hasta la clase número 43 creo, 42. Hoy día es la 40. Así que nos quedan solo dos clases más que vendría siendo la semana que viene. Ya estamos muy avanzados. En el término de nuestro taller vamos a ver ejercicios un poquito más intensos. Hoy día nos vamos a ir con planchas. La plancha es un ejercicio súper, súper complicado de hacer correctamente. Cualquiera puede hacer una plancha pero quizás no está bien ejecutada. La idea en esta clase es trabajar la plancha pero desde el abdomen. Ese es nuestro objetivo hoy, el abdomen. Y todo el cinturón abdominal en el fondo porque vamos a usar no solamente la guatita sino también los oblicuos. Y al hacer la plancha también vamos a trabajar espalda, los brazos, las piernas, los glúteos. Entonces este sí es un ejercicio súper completo. Les invito a que lo prueben tratando de llevar las instrucciones que quieren voy a ir dando. La plancha es un ejercicio súper completo pero hay que hacerlo correctamente para, uno, no lesionarse y dos, para que sea realmente efectivo este ejercicio. ¿Ya? Entonces como siempre les pido que tengan un mat, ojalá de pilates, ojalá un mat grueso. Si no tienen de pilates no importa, un mat de yoga pero lo tienen que ocupar con alguna superficie un poquito más blandita, como una frazada o como una alfombra. ¿Ok? Eso es lo que les digo todas las clases. Entonces, nos vamos a ir con un mini precalentamiento muy cortito porque los ejercicios que vienen ahora son un poquito más intensos. ¿Ya? Entonces, como vamos a trabajar todo el cuerpo, necesitamos activarlo de una manera un poquito más global. ¿Si? Entonces separamos piernas al ancho de las caderas un poquito más y flexamos arriba inhalando y bajo exhalo. Voy de nuevo, inhalo y bajamos brazos. Otra vez voy arriba. Vuelvo a bajar. Inhalo. Ya desde ya tenemos la guatita apretada, glúteos apretados, alargamos el cuello. Cuidado por levantar los hombros en este ejercicio y en todos. Y la última, subo y bajamos. Entonces desde aquí vamos a alargar los brazos y ahí con flexión lateral de la columna. Inhalo al centro, alargando los bracitos y estirando el cuello. Alargo. Entonces voy de un lado a otro manteniendo la cadera fija. La cadera no se mueve. Nos movemos solamente de la cintura hacia arriba. Alargamos, juntamos las escápulas y alargamos el cuello. Vamos de nuevo. Están firmes los pies en el piso. Ahí. Y la última acá al lado. Alargo y estiro acá. Entonces vuelvo y bajamos los bracitos. Desde aquí vamos a seguir trabajando la cintura. Aquí vamos a trabajar. Vamos a ir del lado a otro. Aquí soltando la columna, soltando los bracitos, pero sí manteniendo firme la columna, la cadera y la guachita. Ahí las piernas también. Entonces de un lado a otro. Suelto, suelto, suelto. Y detengo el movimiento muy suavecito. Y nos quedamos. Entonces estamos con el mini preventamiento. Entonces nos vamos a ir con la respiración. Recuerda que la respiración pilates es torácica. Entonces vamos a mantener la guachita siempre recta. Nos vamos al principio del mat. Desde aquí cruzo piernas y nos sentamos muy suave en el piso. Alargamos la espalda, el cuello. Recuerden que la cervical tiene que estar larga. Entonces cuidado con mantener el mentón hacia el frente. Tenemos que empujar el mentón hacia atrás para poder alinear la cabeza y la cervical con el resto de la columna. ¿Sí? Es un error o más que una mala costura que uno tiene siempre. ¿Ya? Entonces descansamos los brazos sobre las rodillas. Alargamos. Inhalamos por nariz. Exhalamos por boca. Y otra vez. Arriba el abdomen. Inhalo. Se inhala las costillas y exhalo. Y voy otra vez. Tomo aire. Y boto. Alargamos la espalda. Inhalo. Y exhalo. Hacemos dos más. Inhalo. Y boto. Apretando la boquita en todo momento. Vamos por la última. Tomo aire. Y exhalo. Eso es. Entonces ahora nos vamos por los brazos hacia el frente. Cuidado con llevar los hombros hacia adelante. Todo lo contrario. Tenemos que llevar los hombros un poquito más hacia atrás. Tratando de juntar las escalas hacia abajo. Entonces inhalamos aquí. Y curvo. Exhalo. Bien redondo. Y luego alargo. Tomo aire acá. Bien derechita. Y exhalo. Curvo. Me miro en el ombligo. Y vuelvo a alargar. Ahí está la coronilla. Bien derechita. Está la toda columna. Y curvo. Redondo la espalda. Apretando la abdomen. Y alargamos de nuevo. Tomo aire. Y exhalo. Redondito, redondito. Y alargo la columna nuevamente. Tomo aire. Y exhalo. Redondo la espalda. Así. Llevar los hombros a las orejas. Y nos vamos con la última repetición. Inhalo acá. Y exhalo. Curvo. Eso es. Vuelvo a ponerme derechita. Y bajamos los bracitos. Entonces ahora. Vamos a hacer un ejercicio de pre-alentamiento de la columna y del abdomen. ¿Sí? Nos vamos a ir con un swimming. El swimming es un ejercicio que fortalece bastante la columna, los músculos que están en la espalda. ¿Ya? En este ejercicio les voy a pedir encarecidamente que apreten el abdomen. Y que no se levanten. Y que no levanten el pecho demasiado. ¿Ok? Entonces vamos a estar boca abajo. Aquí. Los pies aquí pueden ir separados. Si yo junto los talones va a ser más desafiante. Voy a estar haciendo un poquito más de imprimutios y aductores. ¿Ok? Entonces vamos a alargar el pecho hacia, vamos a levantar el pecho. Dejamos las costillas en el piso, la pelvis en el piso con el abdomen apretado. ¿Ya? Entonces voy a alargar los brazos hacia adelante. Y la cabeza va a seguir con la vista al piso. Cuidado con levantar la vista porque aquí estamos quebrando la zona cervical de la columna. ¿Cierto? Aquí lo mismo con la zona lumbar. Si yo elevo, voy a quebrar la zona lumbar. Quebrar entre comillas, ¿cierto? Y voy a tener un poco más de dolor o molestia en mi lumbar. Cosa que no queda. Por lo tanto, vamos a elevar solamente el pecho. La última costilla se queda en el piso junto con la cadera. ¿Ya? Entonces apretamos bien la guatita para proteger la zona lumbar y después no tengamos dolor en la espalda. ¿Sí? Entonces vamos a estirar los brazos, alargamos la cervical también. Al exhalar elevo las piernas también y los brazos. Entonces nos quedamos aquí con la guatita súper apretada. Voy a elevar el brazo derecho y la pierna izquierda. Y voy a ir cambiando al exhalar. Inhalo y voy. Este ejercicio más bien lento, ¿sí? Para que no nos mariemos mucho. Y exhalo. Van tres. Y aquí con las rodillas completamente estiradas. Apretamos la guatita. Inhalo y exhalo. Y voy última con cada pierna y brazo. Y nos quedamos. Bajo acá. Apoyo las manos. Y descansamos con glúteos a los talones. Apoyamos la frente en el piso. Y llevo los brazos también hacia atrás. ¿Sí? Y entonces, en este ejercicio vimos, trabajamos también el hombro y toda la cintura escapular. Trabajamos porque levantamos brazos, ¿cierto? Uno y uno. Trabajamos también glúteos y cotidiales porque levantamos piernas sin doblar la rodilla. Ese es lo más importante. Y, por supuesto, el abdomen, al elevar el pecho y las piernas, que se queda firme en el piso. ¿Sí? Esos son los X. Entonces, nos vamos a ir con la plancha ahora. Vamos a hacer una plancha, una flexión de brazo. ¿Ya? Lo primero que hay que tener en cuenta es que si es que yo puedo o no hacer la plancha completa. ¿A qué me refiero a esto? La plancha completa sería acá arriba, ¿ya? Con la cadera arriba, las rodillas arriba. Si no se puede, si mi fuerza muscular, la tonificación de mi músculo no es la apropiada para hacer una plancha, puedo bajar las rodillas al piso. Pero siempre y cuando tengamos una sola línea entre el hombro y la rodilla. Si yo estoy con las rodillas en el piso y hago este movimiento, si se me sale la cola para arriba, ¿cierto? Eso ya no es una plancha. Eso ya estamos en cuatro apoyos. Aquí tampoco me sirve. Acá sí sirve. ¿Ya? Entonces, aquí la idea es mantener el abdomen firme y el glúteo firme. Aquí también tenemos que trabajar un poquito las escápulas. La idea es que uno no esté con la cabeza cerca del piso, como que uno se le cae la cabeza y hace este movimiento, ¿cierto? Entonces yo tengo que separar las escápulas y alargar la cervical hacia arriba. El mismo movimiento que hicimos al principio. De la cabeza de esta forma, de tanto celular, ¿cierto? Ir y esconder la peca. Llevar el mentón hacia atrás. Lo mismo es en la plancha, ¿sí? Entonces, si no podemos, levantar las rodillas. Las rodillas van a quedar en el piso, pero vamos a estar con una retroversión técnica, ¿cierto? Apretando el glúteo y el abdomen. Y con el mentón hacia atrás para poder alargar la cervical. Y desde aquí yo voy a hacer la flexión. Voy a llevar los codos hacia atrás. No, que no traspasen el nivel del cuerpo. Y si yo hago así, ya se me juntan las escápulas y no es la idea. Entonces, manteniendo las escápulas separadas, voy a flexionar y voy a estirar. Entonces, uno siempre ve la plancha, ponen las manitos acá, ¿cierto? Y hacen esto con los codos. Vamos a llevar los codos hacia atrás. ¿Sí? Entonces, cuando preparemos la plancha, el pliegue del codo me va a quedar hacia adelante. Y el codo mismo, digamos el huesito, va a quedar hacia atrás para poder flexarlo hacia atrás. ¿Por qué de esta forma? Esto es súper importante. Sobre todo para quienes hacen ejercicio y hacen alta plancha. La muñeca está hecha para hacer este movimiento. Si yo pongo la muñeca en el piso y hago una flexión hacia el lado, fíjense el ángulo en que me queda la muñeca. Aquí, esto es súper importante igual porque podemos llegar a hacer una lesión, ¿ok? Entonces, vamos a favor de la articulación. Vamos a ir hacia atrás. Entonces, por eso, uno puede girar, ¿cierto? Hacer el codo. Entonces, la idea es que el codo quede justo en la posición para flexarlo hacia atrás y que la muñeca no sufra ni. Porque si yo hago la flexión así, me va a quedar la muñeca chueca, ¿cierto? Y voy a llevar todo el peso a ese punto y es un punto más débil. Y en ese punto se puede formar una lesión. ¿Ya? Entonces, fíjense en eso siempre cuando hago una plancha. Las manitos, los deditos apuntando al frente y el pliegue del codo apuntando también al frente para que el codo se flete hacia atrás. Y me quede alineada la articulación de la muñeca. ¿Ok? Entonces, voy a hacer tres flexiones con rodillas y tres flexiones con las rodillas arriba. Siempre con el mismo principio, de la retroversión pélvica, apretando harto, harto la guatita, los glúteos, ¿cierto? Y alargando la columna. Vamos entonces. Entonces, deditos hacia adelante, pliegue del codo hacia el frente y alarga aquí la columna. Apreto glúteos, guatita y fleto. Inhalo y exhalo, estiro. Uno. Agarra y exhalo. Dos. Y tres. Entonces, ahora la otra tres con las piernas estiradas. También aprieta glúteos. Fleto y subo. Uno. Aprieta el abdomen. Dos. Fleto. Y tres. Apoya las rodillas. Y descansamos también con glúteos a los talones. Y también pueden llevar los bracitos hacia atrás con la frente en el piso. ¿Sí? Y entonces, esa es la manera correcta de hacer una plancha. Vamos a ir ahora con la plancha lateral. Si usted quiere hacer más repeticiones, obvio que puede hacerlo. Pero hágalas bien. En pilates las repeticiones son pocas. Porque el ejercicio se está haciendo de manera correcta y estamos usando la musculatura de otra forma. Si yo voy a hacer una flexión de brazo y empiezo rápido, siempre a la larga, ya en el número ocho, voy a estar fatigada y voy a estar haciendo un ejercicio mal hecho. Se me va a caer la cola, voy a empezar a juntar la escápula, la cabeza se me va a empezar a caer, voy a empezar a sacarlo todos hacia afuera. Entonces prefiero menos repeticiones, pero bien hecho. ¿Ok? Ya, entonces nos vamos con la plancha lateral. Que vendría siendo este como un side bend. Lo vamos a ir al tiro a la lateralidad. Ahora, si hay alguien que le cueste mucho subir la cadera, por ejemplo, puede quedarse con las rodillas flectadas y subir la cadera en una plancha lateral con rodillas en el piso. Ahora, también puede haber otro problema. La muñeca. Si hay alguien que le duele la muñeca, siempre con el codo. Bien puede hacerla con las piernas estiradas o flectadas. Ya, la idea es subir la cadera. Voy a hacer el ejercicio completo. Si hay alguien que le moleste mucho la muñeca, pasa el codo. Si hay alguien que no pueda subir mucho la cadera o le molesta una rodilla, baja con las rodillas flectadas a hacer la plancha. ¿Ok? Entonces empezamos desde acá, siempre, siempre alargando la columna. Manito aquí sobre la rodilla. Voy a inhalar y al exhalar voy a subir la cadera. Entonces me voy a quedar con los pies en flex, con los campos de los pies en el piso. Alargo aquí una sola línea entre los pies y la cabeza. Si yo estoy así, mi cuello está flectado, ¿verdad? Voy a alinear. Mi hombro tiene que quedar justo sobre la muñeca. La manito bien abierta, ¿sí? Y desde aquí, apretando, que ya estamos haciendo, estamos ocupando los oblicuos y el abdomen. Desde aquí voy a flectar y me voy a sentar. Entonces, mi brazo va a quedar en diagonal. Esa es la posición de inicio de la plancha lateral. ¿Ok? Entonces desde aquí vamos a hacer 6 repeticiones. Inhalamos y exhalo. Uno va aquí. Y volvemos. Tomo aire y exhalo. Dos. Bien derechito con la vueltita bien apretada. Estiramos. Tres. Inhalo y exhalo. Estiro. Cuatro. Nos quedan dos. Estiro a largo. Cinco. Y nos vamos con la última por este lado. Y seis. Entonces, bajo. Y ahora nos vamos hacia el otro lado. Cambiamos. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, la pierna que está arriba pasa por delante. Alargamos la columna. Vamos a ponerla acá porque se me va a salir del cuadro. Ahí. Ahí. Entonces, recuerden que el brazo me queda en diagonal. ¿Por qué? Porque cuando yo suba y estire las piernas, la idea es quedar con el codo, o sea, con el hombro sobre la muñeca. Entonces, inhalo. Y exhalo. Estiro. De nuevo me salgo un poco. Inhalo acá. Y alargamos. Ahí. Bien derechito. La vueltita súper apretada. Tomo aire. Y exhalo. Eso. Muy bien. Voy. Y alargo. Van cuatro. ¿Cierto? Yo creo que la cuento un poco. Me distraje. Van dos más. Exhalo. Inhalo abajo. Y la última. Sube. Muy bien. Entonces, ahí ya las hicimos por los dos lados. Vamos a volver entonces para el lado que hicimos primero. Y vamos a hacer The Star, o la estrella. En este ejercicio vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a estirarla un brazo y una pierna al subir. Hay muchas formas de hacer este ejercicio, pero hoy día nos vamos a ir por la más difícil. Entonces, desde acá vamos a alargar. Voy a tomar aire. Y en un solo movimiento voy a estirar pierna y brazo. Como una estrellita. Y voy a bajar. ¿Ya? Entonces, este ejercicio también se puede hacer por etapas. Voy a subir una pierna, un brazo, al revés. O al revés, ¿cierto? Subir primero un brazo, subir primero una pierna. Al final, al final, de todas esas preparaciones, hacemos la estrella completa desde abajo. ¿Sí? Nos vamos con seis de nuevo repetición. Inhalamos acá. Y exhalo, subo. Requiere hartos dos en equilibrio. Y bajamos. Entonces, inhalo. Y subo, exhalo. Vuelvo. Pan, dos. Tomo aire siempre en el ombligo adentro. Estiro. Tres. Tomo aire, recuerden el diagonal del brazo. Subo. Puntita del pie y la pierna que levanta. Ahí, dos más. Tomo aire. Subo. Toda la exhalación para subir. ¿Cierto? Entonces, tomo aire en el piso. Vamos con la última por este lado. Y alargo. Eso. Entonces, vamos al otro lado. Se siente aquí como trabaja la musculatura. Primero. Acá. Entonces, diagonal aquí. Flectamos acá. Entonces, de un solo movimiento. Inhalo. Y subo. Besar. Vamos. ahí llevamos una, ¿cierto? entonces alargamos la espalda abro el pecho, inhalo aquí y subo, exhalo hay siempre un lado que cuesta un poquito más eso es normal, ¿cierto? aquí clave es poner el canto del pie en el piso el canto externo, ¿cierto? de esta pierna, la pierna que está abajo entonces inhalo y subo ahí va, tres tomo aire subo, voy, exhalo cuatro, nos quedan dos aprieto bien la guatita, inhalo aquí y subo puntita del pie, ¿cierto? nos vamos con la última exhalo arriba bien bajo y descansamos nuevamente con glúteos a los talones y los brazos estirados al frente apoyo ahí la frente del piso alargando los brazos bien entonces ya nos queda un ejercicio más de plancha aquí también vamos a trabajar alto la rotación entonces este ejercicio se llama The Snake ¿ok? que vendría siendo como la serpiente también hay muchas formas de hacer este ejercicio y este ejercicio no es de los originales del MAT34 de los 34 ejercicios que dejó Dios y Pilates sino que es una adaptación hay un ejercicio que es muy parecido a este que se hace en el reforme ¿ya? entonces los profesores de Pilates vamos agregando ejercicios nuevos de repente y viendo el grupo muscular que va trabajando ¿sí? entonces lo mismo aquí si hay alguien que puede que no puede hacer la plancha completa puede poner las rodillas ¿ya? entonces este requiere un poquito más de control voy a hacer aquí arriba voy a llevar una mano al frente en el centro y voy a girar la cadera y la voy a bajar entonces me voy a quedar lateral pero en una curva ¿sí? y luego voy a volver a la plancha ¿sí? entonces inhalo cambio de posición la mano y giro y bajo la cadera entonces al mismo tiempo que estoy el mandos al mismo tiempo porque bajo aquí el hongo y al subir fortalezco y giro entonces inhalo esa es la exhalación entonces toda la exhalación bajo y subo vuelvo no quedan dos apoyo al centro la mano bajo la cadera sin llevar los hombros a las flechas ahí esta es la última alarga y vamos acá vamos al otro lado voy a hacerlo por este lado porque obvio para no darle la espalda entonces desde aquí ah si van a hacerlo con las rodillas es lo mismo solo que tengo que llevar tengo que llevar los pies hacia atrás para poder hacer este movimiento si yo estiro las piernas no me va a resultar el ejercicio ya ahora en esta plancha la plancha frontal digamos también puede doler la muñeca abriendo los codos en este ejercicio no resultaría poner los codos y hacer quizás sí pero va a ser muy cortito el movimiento ya entonces nos vamos con las seis repeticiones por este lado aquí ahí entonces con la otra mano centro y bajamos alargando para el cuello muy largo ¿sí? entonces vuelvo y centro bajamos elongando este lado y ahora fortaleciendo su apretando la botita ahí acordándose de todos los tips que tiene la plancha ¿cierto? ahí bajo así y la última centro bajo acá alargo el cuello siempre digna ¿cierto? volvemos apoyo rodillas y descansamos atrás apoyo la cabeza en el piso y llevo las manitas hacia atrás entonces ahí la espalda me queda redonda por si alguien quiere molestar en la zona lumbar todas las molestias que nosotros tengamos de zona lumbar después de hacer pilates es porque no apretará la guatita eso es la única razón no hay ningún movimiento de pilates que nos lesione es porque estamos haciendo mal de ejercicio ¿ya? es muy raro ver a alguien que hace lesiones con pilates ¿verdad? de hecho es todo lo contrario pilates nos ayuda a rehabilitar ¿si? entonces desde aquí estamos ¿verdad? ¿me estiro? apoyo los metatarsos estiramos brazos estiramos las piernas la espalda aquí voy a relajar un poquito y voy a volver con los pies camino al centro con las manos al centro y dejo caer entonces aprieto la guatita y mantengo firme las piernas elongamos hacia adelante ¿si? con la espaldita redonda entonces voy a ir alargo y exhalo rondeo y sigo elongando voy de nuevo alargamos con la espalda recta y luego dejo caer la cabeza siempre elongando aquí el cuello otra vez alargamos mantengo guatita firme y exhalo vamos con la última entonces alargo al frente estiro esa columna y redondeo el hongo acá vamos a flectar las rodillas y con la espalda redondita empiezo a subir muy suavecito para no marearse voy a abrir las brazas inhalando y voy a bajar exhalo y vuelvo inhalar y bajo exhalo y la última subo y exhalo super bien entonces ustedes ahí en las casas sigan elongando un poquito ojalá la lateral ¿cierto? para elongar la musculatura de los oblicuos de los laterales ¿cierto? del abdomen así que gente muchas gracias por su presencia le damos también las gracias al gobierno regional de O'Higgins por hacer posible estas cápsulas virtuales para todos ustedes en forma gratuita recuerden que las últimas dos clases que nos quedan van a ser la próxima semana y va a ser a esta misma hora un poquito pasado a las 5 ¿ya? a las 5 y 4 yo creo que vamos a andar bien ¿ya? si bien insisto si bien estas cápsulas duran solo media hora ustedes ya están si es que han hecho todas las clases ya están capacitados para poder llevarla a los 60 minutos ¿ok? o para hacer también una media horita una tercera vez a la semana ¿si? entonces los dejo súper invitados para la próxima semana que no se pierdan las últimas clases de este taller y si se ha perdido todo el taller no se preocupe porque están todas las clases en el IGTV de Padre Pilates así que les doy las gracias por su presencia cualquier cosita me hablan ahí por interno al direct de Padre Pilates si es que tiene alguna duda ahí estaré para para ayudarlos así que un abrazo a todos y nos estamos viendo la próxima semana chao chao